Bueno, buenas tardes. Yo soy Elisa, soy nutricionista y trabajo en la Clínica de Medicina Integrativa de Madrid. En esta clínica trabajamos un equipo multidisciplinar y tratamos enfermedades crónicas, como puede ser también gente con fibromialgia y fatiga crónica. Y en todos los tratamientos consideramos que es fundamental que los pacientes tengan un asesoramiento nutricional porque vemos que con ello mejoran mucho sobre todo su calidad de vida. Yo me encargo de ello. Bueno, antes de empezar a hablar de las recomendaciones que yo doy a estos pacientes en nutrición, pues quería hablar brevemente de la importancia que hay entre la alimentación y nuestra salud. Bueno, el campo en el que yo trabajo es la nutrición integrativa, en el contexto de la medicina integrativa. Y en este campo lo que hacemos es estudiar la antropología de la alimentación y su relación con la salud. Es muy importante saber cómo la alimentación a lo largo de la historia del ser humano nos ha influenciado en nuestra salud y en nuestra biología y, por supuesto, el vínculo que tiene tan importante con la salud. Y con ello lo que vamos a estudiar es los distintos patrones de alimentación que son válidos en la prevención y en el tratamiento de enfermedades. Porque hay muchos patrones. Entonces, bueno, tenemos que no solo estudiar el nuestro, sino ver cómo en otras, incluso en otras sociedades, pues ciertos patrones nos están ayudando mucho o están ayudando mucho, se ha estudiado a prevenir enfermedades. Por ejemplo, se ha estudiado mucho en el cáncer. Ya veremos cómo en la fibromialgia hay bastantes pocos estudios. Yo voy a hablar más de lo que es la experiencia clínica. El estudio de la alimentación desde una perspectiva cultural y antropológica nos aporta una visión mucho más amplia de la nutrición. Por eso es fundamental que lo estudiemos. Y la manera de alimentarnos, todos lo sabemos, y el estilo de vida influye en la prevalencia de enfermedades. Bueno, para elaborar un plan nutricional terapéutico o que ayude a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, es fundamental que estudiemos la susceptibilidad individual a distintos patrones. Es decir, no creo en las dietas que valgan para una enfermedad. O sea, no puedo hablar de una dieta para la fibromialgia. Como bien han explicado el doctor Alegre y el doctor Castro, pues es una enfermedad que tiene una fisiopatología muy compleja. Entonces, bueno, hay que estudiar bien al paciente, ver cuáles son sus problemáticas y ayudarles con la nutrición a que esto mejore. Y no nos debemos nunca olvidar de los factores biológicos, psicológicos y socioculturales a la hora de plantear un cambio nutricional. Porque, bueno, todos sabemos que la alimentación está muy vinculada a nuestras emociones y, bueno, esto yo lo tengo muy en cuenta. Y a nuestro entorno, por supuesto. Por lo tanto, la nutrición integrativa es una parte imprescindible en el tratamiento de cualquier patología. Yo lo considero así. Tratamos todo tipo de enfermedades o pacientes, mejor dicho. Y, bueno, la alimentación vemos que realmente es muy importante y les ayuda mucho. Y es fundamental en el abordaje terapéutico en la medicina integrativa. Bueno, la medicina integrativa es un tipo de medicina que no es nuevo, sobre todo en Estados Unidos. Hay bastantes doctorados en medicina integrativa y, bueno, es un tipo de medicina que se utiliza mucho. Lo que pretendemos simplemente es tratar a los pacientes con todo tipo de terapéuticas que esté validado, que esté estudiado y que sea válido para tratar a un paciente. Es decir, tenemos que utilizar la medicina científico-tecnológica que conocemos y también muchas terapias, lo que hasta ahora se llamaban terapias alternativas, como pueden ser la meopatía, la acupuntura, que, bueno, que vemos que también ayudan a los pacientes en el tratamiento. Y la nutrición, por supuesto. Una estrategia nutricional que contribuye a la mejora del estado de salud será aquella que esté diseñada para cubrir las necesidades biológicas y psicosociales del individuo. Por ello, para elaborar un plan nutricional adecuado, siempre hay que estudiar la ciencia de la nutrición, que es lo que yo he estudiado en mi carrera de nutrición humana y dietética. Y yo también utilizo mucho técnicas de coaching, he estudiado coaching, porque ayuda un poco a los pacientes a dar ese cambio, al proceso del cambio, como yo le llamo, a que, bueno, adquieran un nuevo estilo de vida que les va a ayudar realmente a encontrarse mejor, tanto psicológicamente como físicamente. Por supuesto, siempre, además del tratamiento médico, del que ya han hablado aquí mucho, que eso es fundamental. Esto es una base que creo que es imprescindible, que va a acompañar al tratamiento médico. Y comprender cómo nos influye la alimentación nos ayuda al tener el control sobre lo que comemos. Yo les hablo a mis pacientes del porqué de cada cambio que tienen que hacer en su alimentación, porque cuando sabemos realmente cómo nos influye, al hablar un poco de esto, pues realmente el cambio no es tan complicado y si encima nos ayuda a mejorar la calidad de vida, pues lo consiguen y les ayuda mucho. Bueno, en nutrición integrativa en la clínica, pues el abordaje nutricional se hace desde distintos aspectos, trabajamos con nutrición ortomolecular, bueno, medicamentos o suplementos como puede ser el Reconnect, del que aquí han hablado, pues se utiliza, el Q10, el NADH, todo esto son nutrientes con enzimas que ayudan, vitaminas, también hacemos nutrición endovenosa, a veces también por vía endovenosa se administran nutrientes y también nos evitamos, bueno, que la absorción de los nutrientes a veces sea deficiente por los problemas que puede haber intestinales y la absorción es mucho más buena. Y la dietética, que es de lo que yo voy a hablar ahora, porque vamos a hablar de alimentación y esto es la dietética, ¿no? La dietética es la elaboración de dietas y es a lo que yo me dedico, ¿no? Bueno, como ya han hablado aquí extensamente, la fibromialgia y la fatiga crónica son enfermedades muy complejas, de etiología desconocida, es probable que el factor ambiental influya en su prevalencia, por eso creo tanto en que la nutrición es muy importante y los síntomas y trastornos asociados son múltiples, es más bien un síndrome y no una enfermedad. Por eso es importante la necesidad de un abordaje multidisciplinar. Bueno, de esto también han hablado, ¿no? De la etiología desconocida, se han estudiado muchísimos factores, como pueden ser los trastornos del sistema nervioso central y periférico, las alteraciones en los neurotransmisores y hormonas, alteraciones del sueño, factores genéticos, alteraciones del sistema inmunológico, alteraciones psiquiátricas, estrés físico-mental, alteraciones en los tejidos periféricos. Hablo de todo esto porque, como digo, cuando yo voy a abordar el tratamiento nutricional, voy a tratar con personas que tienen muchos trastornos y todos ellos tenemos que tenerlos en cuenta. Y la fibromialgia se ha asociado con diversas patologías, como el síndrome de colon irritable, en lo que la alimentación va a ayudar muchísimo, el hipotiroidismo, la celiaquía, también hablaremos de eso porque, por supuesto, el asesoramiento nutricional es fundamental, la celiaquía y la sensibilidad al gluten, que son dos cosas diferentes, la obesidad también se ha asociado, el síndrome químico múltiple también es muy importante, una de las principales vías de tóxicos es la alimentación y, bueno, hay que enseñarles a los pacientes a comer de una manera más ecológica y que les aporte menos tóxicos. Por ejemplo, por hablar de uno de ellos, pues entre un 60-70% de las personas con fibromialgia experimentan síndrome de colon irritable y las personas con los dos problemas, con síndrome de colon irritable y fibromialgia, sufren de síntomas 38% más severos que los que tienen solo una de estas enfermedades. El síndrome de colon irritable es algo que de verdad se corrige mucho los síntomas, los procesos con la alimentación, con terapias cuerpo-mente, si trabajamos el estrés, como les influye y trabajamos con el cambio nutricional, realmente pueden regular mucho su intestino, que tiene una gran importancia. Aquí pongo algunos de los estudios que se han hecho en cuanto a la relación con el síndrome de colon irritable y la fibromialgia. Bueno, pues hay muchos más, pero yo he sacado aquí algunos de ellos. Bueno, y esto es fundamental, ¿no? Cuando tratamos, el tratamiento médico debe orientarse a tratar un organismo en su totalidad sin una enfermedad, ¿no? Bueno, la diferencia entre ser fibromialgica o tener fibromialgia, pues es importante, ¿no? Tenemos una enfermedad, pero nuestro organismo es muy complejo y entonces, bueno, pues hay que hacer todo lo posible para ayudar a potenciar la capacidad que tiene nuestro propio organismo de curación o de sanación, ¿no? Entonces, la alimentación nos va a ayudar mucho. Bueno, a la fibromialgia, cuando vamos a proponer un protocolo terapéutico o incluso un protocolo de nutrición integrativa, pues hay que ver cuál es su estado nutricional, cuál es la toxicidad ambiental, hay que estudiarla, si hay metales pesados, si no hay, porque también la alimentación va a influir mucho en esto. Hay alimentos que tienen muchos tóxicos, su respuesta ante el estrés, las dificultades gastrointestinales, la actividad física, si la tienen o no la tienen y asesorarles qué tipo de actividad física tienen que hacer, cómo la tienen que hacer, la situación cognitiva, su situación hormonal, situación inmunológica, si duermen bien o no duermen bien, las cargas virales y la autopercepción y las redes sociales. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué cuidar la alimentación, no? ¿Qué nos va a aportar en el tratamiento de la fibromialgia? Bueno, va a mejorar la sintomatología gastrointestinal, esto es algo que lo puedo ver y lo veo todos los días, o sea, que lo puedo decir en voz alta porque lo veo todos los días en clínica. Va a disminuir la carga tóxica, por supuesto, nos va a ayudar a tener un peso saludable, también muy vinculado al sobrepeso y la obesidad, a la fibromialgia y la fatiga crónica. Nos va a evitar carencias nutricionales, por supuesto, esto ayuda a mejorar el estado de salud y también adaptar las ingestas a la cronobiología, también es importante, cada vez se está estudiando más la cronobiología de la alimentación y cómo, bueno, según lo que comamos a cada hora y cómo lo comamos, pues nos va a afectar a nuestro estado de ánimo, por ejemplo, en los procesos de sueño y vigilia, incluso en la regulación hormonal y controlar la inflamación. Llevamos una dieta muy inflamatoria y hacer una dieta que sea más antiinflamatoria, hablaré de ello ahora, de todo esto, pues también ayuda a mejorar la inflamación y, por supuesto, mejorar la calidad de vida, que es la finalidad que al final buscamos. El papel de la alimentación en la prevención de enfermedades crónicas es bien conocida y estudiada. Bueno, hay tantísimos estudios, pero bueno, simplemente quería que nos quede claro que es que la alimentación es importante, ¿no? Bueno, el consumo de frutas y verduras se ha estudiado en el cáncer y en todo tipo de enfermedades crónicas, como nos ayuda sobre todo a prevenir enfermedades. También se ha estudiado en, bueno, aquí es un estudio que habla sobre el dolor crónico generalizado, cómo la dieta y el estilo de vida nos afecta. Y esto es un estudio que se está haciendo ahora en España, que es muy interesante porque están estudiando cómo la dieta mediterránea, pues influye, ¿no?, en las enfermedades crónicas. Estuve la semana pasada en el Congreso de Nutrición y Práctica en la Universidad Complutense y hablaron muchísimo de este estudio. Ya tienen más de 80 publicaciones hasta la fecha y la verdad es que, bueno, están sacando, bueno, pues unas conclusiones muy interesantes, algo que ya sabíamos, pero bueno, lo están estudiando más a fondo, sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que nos quede claro que la alimentación, por supuesto, es muy importante. Entonces, la alimentación nos va a ayudar tanto en la prevención de enfermedades como en la terapéutica también, ¿no? Y modificar lo que nos enferma, por supuesto, nos ayuda a sanar y nos ayuda también a prevenir enfermedades, ¿vale? Hay estudios en fibromialgia sobre alimentación. Pues, bueno, se han realizado muchos estudios, ¿no? Yo aquí he buscado unos cuantos, pero es verdad que los resultados nunca son concluyentes. Son necesarias más investigaciones, pero sin embargo, los pacientes buscan alternativas y sí que cambian sus dietas con el propósito de mejorar la calidad de vida. Esto es un estudio que se hizo, bueno, en pacientes y se vio que el 30% de los pacientes estudiados habían realizado cambios en su estilo de vida. Se veía que pacientes buscaban otro tipo de terapias alternativas, utilizaban suplementación, otro tipo de dietas, ¿no? Y, bueno, la verdad es que son muchos los pacientes que lo buscan. Pero, ¿por qué los estudios son poco concluyentes? Bueno, los estudios en nutrición son muy complejos, porque si lo pensamos, estudiar una población, cómo come, y saber que esa población durante un tiempo determinado va a llevar la alimentación que nosotros le pidamos, ¿no? Y sacar conclusiones es muy complicado, porque la alimentación, lógicamente, es muy compleja y nuestra nutrición más, porque depende también de nuestro organismo. Estudiar la implicación de un solo alimento nutriente, pues en animales es fácil, ¿no? Podemos someter a ratones a determinadas vitaminas o determinados nutrientes y es fácil, pero en personas es difícil, porque, como ya digo, la alimentación es muy compleja y depende de muchísimos factores, ¿no? Y existen multitud de interacciones nutricionales que muchas veces se nos escapan, ¿no? El conjunto de la dieta nos aporta información, por eso hay muchos estudios, por ejemplo, el estudio de China, como decía, ahora hay que estudiar otras sociedades, otros patrones de alimentación. El estudio de China que se ha hecho es un estudio enorme, que ha estudiado, pues, como en sociedades asiáticas, ¿no? Y en Asia, sobre todo, pues, sus patrones de alimentación les ayudan a prevenir enfermedades. El estudio PREDIMED que decía ahora, ¿no? O sea, que la dieta sí nos aporta información, pero la susceptibilidad individual de cada persona también es diferente. Yo cuando propongo una dieta a mis pacientes, luego la puedo cambiar, porque veo que a lo mejor ese tipo de alimentación a ellos no les va tan bien y hay que cambiar, ¿no? O sea, que la verdad es que los estudios, pues, son complicados. Pero, bueno, aquí he buscado algunos, este ya es un poco antiguo, es del 2009, y aquí habla, ¿no?, del vínculo que hay entre la fibromialgia y la nutrición y se ve que, bueno, hay que seguir estudiando, pero sí encuentran datos interesantes. Este también es una revisión que se hizo de los estudios que hay desde 1998 hasta el 2008 y se vio, bueno, que las dietas vegetarianas pueden tener efectos beneficiosos, también hay que ver para quién, para qué paciente, ¿no? Se han descrito deficiencias nutricionales en pacientes de fibromialgia, eso sí que lo vemos todos los días, y el control del peso sí que parece ser muy efectivo. Por supuesto, si hay sobrepeso, no todos los pacientes tienen sobrepesos, pero si lo hay que regulen su peso o bajen peso, pues, por supuesto, que les va a ayudar a mejorar su calidad de vida. El estudio del vínculo que hay entre la celiaquía y la fibromialgia, pues, se está estudiando cada vez más. Ahora mismo en Puerta de Hierro el doctor Isasi está haciendo un estudio sobre, bueno, celiaquía y fibromialgia, pues, no son concluyentes tampoco, porque es verdad que no todas las fibromialgicas tienen celiaquía, ni al revés, pero, bueno, sí que se ve que sí que hay también una cierta predisposición a tener una sensibilidad al gluten. Eso lo vemos mucho en clínica. Yo a los pacientes que les quito el gluten, y sobre todo el gluten del trigo, porque el trigo es un cereal que tiene un tipo de gluten diferente al resto de los gluten, que por la superproducción que hay hoy en día, pues, ha modificado genéticamente esa proteína y se digiere mucho peor, pues, cuando le retiras el trigo, mejora muchísimo el hinchazón abdominal, los gases, la sintomatología, sobre todo gastrointestinal, ¿no?, y entonces, su calidad de vida. Pero sí que hay estudios que lo están estudiando, valga la redundancia. El estrés oxidativo del que han hablado también es importante, se está viendo que también influye. Abajo he puesto un estudio del 2002, que es bastante antiguo, pero, bueno, ahí ya se empezaba a ver cómo, sobre todo en ratones, cómo los antioxidantes pueden ayudarles con el síndrome de fatiga crónica, cómo la fatiga mejoraba cuando se les administraba antioxidantes. Ahora estaban hablando del Q10 o el NADH, que son antioxidantes también. Y, bueno, en pacientes, aunque ya digo que es complejo estudiarlo, pues, también se está viendo. Y una dieta rica en antioxidantes, pues, también nos va a ayudar, ¿no? Y los, bueno, también, aquí hablo también de los síntomas, o sea, cómo se han asociado al sobrepeso. Bueno, estos estudios los voy a pasar un poquito rápido. Entonces, ¿cuáles son las bases de un tratamiento nutricional que yo considero adecuado para una persona con fibromialgia? Pues, mejorar la flora y la permeabilidad intestinal. La nutrición nos va a ayudar a ello, ahora hablaré. También hacer una dieta antiinflamatoria, disminuir la carga tóxica, evitar carencias nutricionales, aumentar el consumo de antioxidantes y regular el peso corporal. Creo que son las estrategias fundamentales, aunque luego, como ya digo, cada persona y cada paciente es un mundo. Bueno, el papel de la disbiosis intestinal, esto se está estudiando cada día más. La flora intestinal tiene muchísimas funciones en nuestro organismo. No son simplemente... El intestino no está ahí solo para eliminar, como creíamos, eliminar las deposiciones. Ahora se ve que hay una flora ahí que tiene un vínculo muy importante con nuestro sistema inmunológico, es inmunomodulador, tiene funciones metabólicas, funciones tróficas. Entonces, bueno, la flora intestinal hay que estudiarla, porque realmente cuando mejoramos esta flora, sobre todo, los factores inmunológicos mejoran mucho. Y entonces, el papel de la alimentación en esto es importante. Bueno, como ya decía, la microbiota tiene muchísimas funciones. Existen muchos microorganismos en nuestro intestino y tienen que estar regulados. La disbiosis es cuando hay una alteración cualitativa y cuantitativa de estos microorganismos. Y el 70% de nuestro sistema inmunológico se encuentra adherido a las mucosas del intestino. Por lo tanto, es algo que es importante. Como ya decía, la disbiosis intestinal es la alteración cualitativa y cuantitativa de la microbiota intestinal. Y lo que se denomina el síndrome de permeabilidad aumentado, el IKICAT, es cuando esta mucosa está alterada o esta flora está alterada, pues el filtro que tenemos en el intestino, que lógicamente es un filtro porque es por donde vamos a absorber todos los nutrientes, es más poroso, está más permeable y a través de esta barrera van a entrar en nuestro organismo más tóxicos ambientales. Aquí tiene mucha importancia la sensibilidad al gluten y la intolerancia a la lactosa o a las caseínas de la leche, que no se habla mucho de ellas, pero las caseínas son proteínas que tienen un tamaño molecular muy grande, igual que el gluten, y también son muy irritantes para la barrera intestinal. Entonces, bueno, cuando hay permeabilidad intestinal es muy importante que estudiemos la tolerancia que haya a los lácteos y la tolerancia que haya al gluten o al trigo o a los cereales con gluten en estos pacientes porque retirar estos alimentos ayuda a mejorar la permeabilidad intestinal y sobre todo la sintomatología gastrointestinal. Cuando hay permeabilidad entran los péptidos de estas proteínas y, bueno, provocan una respuesta inmunológica por eso es importante controlarlos en la dieta y eliminarlos. ¿Cómo vamos a ayudar con la alimentación a mejorar la disbiosis y el síndrome de permeabilidad intestinal? Bueno, pues el consumo de prebióticos y probióticos es importante. Los prebióticos es la fibra, es decir, vamos a tener que hacer una alimentación un poco más vegetariana, tomar más fibra, en nuestra dieta suele estar muy falta de fibra y el consumo de probióticos normalmente se hace por suplementación, por eso pongo tomarlos de una manera adecuada. Realmente cuando nosotros tomamos un yogur, que es un probiótico, que tiene bacterias, bueno, pues casi todas las bacterias que tomamos, el ácido del estómago, pues lógicamente las mata, entonces no llegan bien a nuestro intestino. Por eso hay probióticos en el mercado, que además tienen mucho más coste, que están preparados para atravesar el estómago y nos ayudan a hacer una buena repoblación intestinal. Evitar el consumo de azúcares rápidos y harinas refinadas también va a ser importante. Cuando hay una disbiosis intestinal es muy común que veamos que hay candidiasis y estos hongos proliferan mucho con el consumo de azúcares. Es más, uno de los síntomas que tiene la persona que tiene candidiasis es que los pacientes te dicen que tienen necesidad de comer azúcar, que quieren harinas refinadas, ¿no? Entonces, bueno, al principio les cuesta mucho retirarlos, lógicamente, pero cuando lo retiran mejoran mucho la sintomatología gastrointestinal y vemos que también la disbiosis, incluso veo pacientes que, o sea, la candidiasis, perdonad, veo pacientes que ya no tienen síntomas de candidiasis, vaginal o bucal, y de repente toman muchos azúcares y de repente tienen una crisis. Entonces, esto les va a ayudar mucho a que esto se mejore y cuando hay candidiasis también es importante, por ejemplo, evitar las levaduras, evitarle el almidón o los azúcares simples y estudiar la sensibilidad alimentaria. Para estudiar la sensibilidad es verdad que hay diversos test. Bueno, podemos utilizar muchos de ellos. La IgG, por ejemplo, es un parámetro que podemos medir para ver la sensibilidad que hay en los distintos alimentos. También hemos visto que realmente la sensibilidad depende mucho de cómo esté la flora de esa persona en ese momento. Entonces, no siempre es necesario hacer el test, sino más bien, bueno, trabajar esa flora, mejorarla y luego ya sí que estudiar realmente cuáles son los alimentos que peor tolera. ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? Bueno, es una dieta rica en antioxidantes. Hay que disminuir el estrés oxidativo y la alimentación nos puede ayudar o por lo menos no favorecer que haya más estrés oxidativos a través de nuestra alimentación libre de azúcares simples y harinas refinadas. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros tomamos muchos azúcares, lo que produce es una respuesta por parte de la insulina, que es la hormona que nos va a ayudar a que disminuya los azúcares en sangre, ¿no? Pero los picos de insulina también estimulan la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, el quitar azúcares o el quitar harinas refinadas, pues nos va a ayudar también a controlar la inflamación desde el punto de vista nutricional y balancear el consumo de ácidos grasos omega 3 y omega 6, que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra dieta es muy rica en omega 6. Debido a todos los aceites vegetales que nos ponen en los alimentos precocinados, al consumo tan elevado que tenemos de carne, que tiene mucho ácido araquidónico, que es un ácido graso omega 6, precursor de prostagolinas inflamatorias, pues la dieta es muy rica en omega 6. El balance adecuado entre omega 3 y omega 6 debería ser de 2 a 1, 1. O sea, más o menos tendría que estar muy equilibrado, pero sin embargo nuestra dieta occidental es de 16, 1. Es decir, incluso, bueno, se han estudiado en Estados Unidos dietas que estaban en 30, 1. Es decir, consumimos mucho omega 6. El problema no es tanto que no consumamos omega 3, sino que los omega 6 los estamos consumiendo en exceso, ¿no? Entonces, para, bueno, esto equilibrarlo, pues hay que consumir más omega 3 y, por supuesto, disminuir el omega 6. Bueno, son importantes ambos ácidos grasos y ambos hay que consumirlos, ¿no? Pero la cadena metabólica de los omega 3 y los omega 6 comparten las mismas enzimas. Entonces, bueno, pues lógicamente el tomar un omega 6, o sea, tomar muchos omega 6, va a ir en detrimento de los omega 3. Por eso es importante que balanceemos esto. ¿Dónde están los omega 3 en nuestra alimentación? Pues están en el aceite de pescado. Los pescados son el alimento más rico en omega 3, pero es verdad que hoy nos encontramos con un problema, que es que los pescados grandes azules están muy contaminados. Por desgracia, nuestros mares están muy contaminados y todos los tóxicos, sobre todo los metales pesados, son muy lipófilos y se acumulan en la grasa del animal, tanto en los pescados como, bueno, ya lo digo también, en las carnes, ¿no?, en las carnes grasas. Entonces, vamos a tener siempre que evitar y recomendar a los pacientes que eviten los pescados azules de gran tamaño, como pueden ser el emperador, el atún, el tiburón. Ya Sanidad ha sacado recomendaciones para que, por ejemplo, el emperador no se consuma en colegios, porque además el mercurio, la cantidad de mercurio que tiene, el metilmercurio, que es el más tóxico a través de la barrera hematoencefálica y se ha visto, pues se han hecho estudios en que niños, por ejemplo, con exceso de metilmercurio pueden generar síndromes de hiperactividad. Entonces, bueno, esto es importante, sobre todo además si vemos pacientes que puedan tener un exceso de metales pesados y, bueno, genera en toda la población como una recomendación saludable. Por lo tanto, tenemos que consumir pescados azules de pequeño tamaño, como pueden ser las sardinas, las anchoas, los boquerones, ¿vale?, dos o tres veces al día. Y hay otra fuente importante de omega-3, que es el aceite de lino, que es la fuente vegetal, realmente tiene ácido linolénico, es el omega-3 inicial de la cadena, que, como hemos dicho, hay toda una cadena metabólica de los omega-3. Entonces, bueno, realmente la producción de citoquinas antiinflamatorias por parte del ácido linolénico no es mucho, porque tiene que ser DHA o EPA, que es el que se encuentra en el pescado, el que consumamos para favorecer una dieta antiinflamatoria, pero, bueno, también nos ayudará a consumir más estos pescados, porque al final, o sea, este tipo de aceites vegetales, porque también irán en detrimento de los omega-6. Y, bueno, tenemos que aumentar el consumo de antioxidantes, porque el exceso oxidativo provoca daños en las proteínas, en los lípidos, en el ADN, por el exceso de radicales libres, y desencadena también una respuesta inflamatoria. Y el aumento de antioxidantes ha resultado ser beneficioso en la fatiga crónica. Esto también se ha estudiado. Aquí pongo, bueno, la tabla que ofrece la Sociedad Española de Nutrición, en la que nos ofrece cuáles son los alimentos más ricos en antioxidantes, como pueden ser las frutas, las verduras. Bueno, también quiero decir que es importante, que esto no lo he apuntado aquí en la ponencia, que, por ejemplo, frutas y verduras que tomemos sean de temporada. Si recomendamos que las consuman ecológicas, mucho mejor, porque el problema también son los pesticidas que se encuentran en estos vegetales. Y también se ha estudiado como una verdura, una fruta que esté cultivada en suelos más ricos y esté madurada en la planta es mucho más rica en antioxidantes. Nosotros mismos lo vemos en el sabor, ¿no? No tiene nada que ver con un tomate que tomamos hoy en día o el tomate que tomamos en verano. Y si es de nuestro huerto mucho mejor, pues es porque tiene mucho más licopeno, por ejemplo, que es un antioxidante del tomate. Pues lo mismo pasa con todas las frutas y las verduras. El aceite de oliva también es antioxidante, los frutos secos, los frutos secos tienen mala fama porque dicen que engordan, tienen muchas calorías pero son sanísimos y yo los recomiendo mucho a mis pacientes también porque tienen mucho antioxidante y tienen grasas saludables, las legumbres, el cacao, las cereales integrales, son alimentos que tendremos que comer. Bueno, un modelo de dieta antiinflamatoria es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, la dieta verdadera, la que llevamos aquí hoy en día la globalización ha hecho que cambiemos mucho nuestros patrones de alimentación. La dieta mediterránea no tiene casi carne, tiene mucho pescado, aceite de oliva, frutos secos, legumbres, verduras, frutas, vino tinto que también tiene muchos antioxidantes, el resveratrol, por ejemplo, también se ha estudiado en la fatiga crónica. Bueno, este es el tipo de alimentación o el tipo de alimentos que deberíamos consumir para llevar una dieta más antiinflamatoria y también más rica en antioxidantes. ¿Y cómo disminuir la carga tóxica? Bueno, primero hablar de que estamos en un mundo químico, hoy en día la globalización, la industrialización, mejor dicho, nos lógicamente hace que haya muchísimas más sustancias químicas en el ambiente y eso nos está afectando de alguna manera porque lógicamente nuestro cuerpo no está preparado para metabolizar esta cantidad de químicos. se han estudiado numerosas sustancias químicas que se encuentran en los alimentos como pueden ser los aditivos, por poner un ejemplo pues el glutamato o por ejemplo la sacarina, la sacarina se ha estudiado sobre todo en cáncer de vejiga, ha sido prohibida varias veces, en Estados Unidos estuvo prohibida, luego lo volvieron a permitir, bueno, en torno a esto también hay muchos intereses, pero es verdad que son aditivos que están en el mercado, que los consumimos todos los días y que también resultan tóxicos para nuestro organismo, los pesticidas por supuesto, los metales pesados, todos ellos se han estudiado porque tienen efectos muy perjudiciales para nuestra salud, por ejemplo, nosotros también tratamos muchos pacientes que además de tener fibromialgia tienen síndrome químico múltiple porque bueno, generan una sensibilidad exagerada a los químicos ambientales, entonces, la alimentación desde luego que es una de las principales vías de entrada de tóxicos y hay que controlarlo, en la grasa de los animales es rica en tóxicos ambientales porque tienen un carácter lipófilo, por ello hay que evitar las grasas animales, el refinamiento de los alimentos influye también en la paradoja de nuestros días, estamos sobrealimentados, hay muchísima obesidad, es la epidemia de nuestros días, cada día hay más, incluso entre los niños, pero paradójicamente estamos mal nutridos, pongo aquí desnutridos pero eso está mal dicho, estamos mal nutridos, no tenemos una nutrición adecuada y los déficits nutricionales pues se estudian en todo tipo de enfermedades crónicas, una nutrición deficiente deprime nuestro sistema inmunológico, los plásticos que envuelven nuestros alimentos también nos intoxican, los plásticos se han estudiado mucho, el bisfenol que es una de las sustancias que eliminan los plásticos, sobre todo como un disruptor endocrino, se ha visto que tiene una capacidad de mimetizarse con los receptores de estrógenos y bueno, sobre todo tiene un vínculo importante en la fertilidad, en las enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer de útero, todas las que sean estrógeno dependientes y los utensilios de cocina que ahora hablaré de ellos también son importantes porque también eliminan tóxicos y también hay que hacer recomendaciones a nuestros pacientes de dónde tienen que cocinar el alimento. Esto, bueno, es un estudio que se hizo sobre la salud de las mujeres y la contaminación ambiental y cómo el cuerpo de la mujer actúa como un bioacumulador porque nosotros tenemos mucho más grasa que los hombres porque podemos tener hijos entonces tenemos más grasa entonces normalmente tenemos más carga tóxica en nuestro organismo y esto se ha relacionado con las enfermedades como la fibromialgia, síndrome químico múltiple, o la fatiga crónica. ¿Cómo podemos disminuir la carga tóxica en nuestra alimentación? Bueno, pues consumiendo alimentos naturales que se han elaborado sin la utilización de productos químicos ni semillas transgénicas en todas las fases de su elaboración lo de los transgénicos también tiene mucha controversia bueno, hay estudios que dicen que no pasa nada y otros que dicen que sí son malos bueno, yo como prevención ante todo lo nuevo y lo químico siempre recomiendo que lo evitemos en la medida de lo posible que consumamos frutas y verduras que vengan de agricultura sostenible o también podemos decir ecológica porque la rotación de los cultivos hace que las tierras sean más fértiles que sean más ricas en nutrientes se utilizan especies autóctonas adaptadas a nuestro medio y además aprovechamos los recursos locales en la ganadería también si consumimos carne que podemos consumirla no hay que quitarla completamente aunque disminuyamos su consumo pues si consumimos por ejemplo carne ecológica o huevos ecológicos pues realmente tiene mucho menos tóxicos en la grasa de este alimento evitar los pescados azules de gran tamaño como ya he comentado consumir materias primas naturales y cocinar el alimento en materiales adecuados bueno esto también me parece interesante por eso lo he puesto como los materiales en donde cocinamos o los utensilios de cocina pueden eliminar ciertas sustancias que se han estudiado por sus efectos perjudiciales por ejemplo el barro esmaltado contiene plomo y la intoxicación por plomo pues se ha estudiado como puede dañar el sistema nervioso los riñones el sistema reproductivo el recubrimiento de aluminio también los utensilios que utilizamos de aluminio también pueden desprender partículas y el aluminio se relaciona mucho con el alzheimer el teflón las sartenes del teflón que utilizamos de toda la vida pues tiene una sustancia llamada PFOA que es bioacumulable y que actualmente está en estudio y se ha relacionado también con cáncer daño hepático problemas del crecimiento problemas inmunológicos y los plásticos que ya he hablado de ello como potenciales disruptores endocrinos bueno no potenciales porque ya eso está muy estudiado que son disruptores endocrinos entonces que materiales son los más adecuados para cocinar que sabemos que no nos van a eliminar ningún tipo de partícula el acero inoxidable o titanio los utensilios antiadherentes de carbón con base de titanio la cerámica el hierro fundido o sea los utensilios de toda la vida y luego también que almacenemos siempre en cristal o en vidrio y no lo hagamos en plásticos y sobre todo si almacenamos en un tupper de plástico que no lo calentemos porque es ahí cuando va a eliminar el bisfenol o el estireno que son los tóxicos bueno regular el peso corporal por supuesto es importante para ello tenemos que priorizar el consumo de alimentos de elevada densidad de nutrientes no densidad calórica hay alimentos que tomamos muy calóricos pero que no nos aportan nada las llamadas calorías vacías como las chucherías los refrescos la bollería y sin embargo hay alimentos que tienen menos calorías como pueden ser las legumbres las verduras los cereales integrales que hay que consumirlos aunque ahora los cereales tengan mala fama por las dietas proteicas que se proponen pero desde luego si son integrales nos sacian mucho y nos ayudan a tener una nutrición correcta priorizar siempre la calidad frente a la cantidad si comemos calidad comemos menos cuando los pacientes cambian su forma de comer realmente dicen que tienen menos apetito y que necesitan comer menos el arroz integral sacia el doble que el arroz refinado entonces si hacemos estos cambios realmente influye mucho en su saciedad y comen menos y les ayuda a bajar peso y el mayor aporte de calorías que sea siempre la primera mitad del día que es cuando estamos más activos y cuando necesitamos más calorías y por supuesto que en la tarde y en la noche pues la dieta sea más ligera este es otro estudio que se hizo como el efecto de la reducción del peso pues beneficiaba a personas con fibromialgia y a sus síntomas ¿no? lógicamente si perdemos peso y porque tenemos sobrepeso pues va a mejorar nuestra calidad de vida y también es muy importante la cronobiología de la alimentación que ya he hablado antes de ella a mí esto me parece muy interesante y me gusta mucho leer sobre ello porque bueno creo que es algo que influye mucho nuestros ritmos biológicos que están todos regulados y la alimentación pues ha visto que nos puede ayudar a que estos ritmos vayan acorde a o sea como tienen que ir o realmente que los alteren ¿no? no nos debemos alterar ninguna de las comidas desayuno comida y cena desayunar correctamente esto es muy importante que acumulemos las calorías en la primera mitad del día como ya he dicho que cenemos ligero porque cuando nos vamos a dormir no necesitamos calorías muchas veces los pacientes duermen mal porque bueno también entre otras cosas aparte de que tengan alteraciones del sueño también están teniendo unas cenas muy copiosas entonces el comer más ligero el cenar más ligero por la noche les va a ayudar también ¿no? a que no tengan esa pesadez también que va a agravar ¿no? el insomnio que tienen que preferiramos los hidratos de carbono por la mañana y que incorporemos en el desayuno una ligera ración de proteínas también nos va a ayudar a evitar las bajadas de glucosa el decaimiento por la mañana a que estemos con más energía esto se ha estudiado mucho en niños como si toman proteínas por la mañana pues les ayuda a que estén más concentrados en el colegio y que estén con más vida ¿no? o sea entonces bueno ¿qué es lo que aparte de lo que algunos estudios puedan decir ¿no? qué es lo que yo veo en mi experiencia clínica cuando trato con pacientes pues que una alimentación adecuada les mejora mucho la calidad de vida el sábado pasado estuve en Afibron que es la sociedad de fibromialgia de aquí de Madrid dando una ponencia y bueno ahí había alguna de mis pacientes y es lo que me transmitían ¿no? siguen con su fibromialgia siguen con su lucha con sus tratamientos pero realmente me decían mira voy bien al servicio no estoy hinchada me encuentro con más energía tengo más tolerancia a la actividad física o sea comer bien me está ayudando a llevar mejor mi enfermedad ¿no? sobre todo la sintomatología gastrointestinal como pongo aquí mejora muchísimo ¿no? yo es algo que nada más entrar por la puerta es lo primero que les pregunto ¿qué tal vas al servicio? ¿tienes gases? ¿qué tal son tus digestiones? y realmente son síntomas que tienen casi todos los pacientes son muchos y con la alimentación se corrigen la reducción del peso aumenta la tolerancia al ejercicio si pierden unos kilos pues pueden tolerar mejor la actividad física evitar el azúcar y favorecer el consumo de hidratos de carbono complejos aumenta la saciedad y evita el decaimiento las bajadas de glucosa y la corrección de los déficits nutricionales por supuesto que mejora el estado de salud general y bueno ¿yo qué hago para proponer un cambio nutricional? ¿cuál es mi estrategia? bueno pues les propongo siempre un plan adaptado a sus necesidades bueno yo en la primera consulta pues paso mucho tiempo con el paciente conociendo sus horarios su estilo de vida sus gustos como he dicho que la alimentación tiene mucho que ver con las emociones con nuestra psicología entonces tienen que estar a gusto con lo que comen y tienen que gustarle ¿no? tienen que entrarles por los ojos aunque yo sepa que van a tener que hacer un cambio en su vida que requiere de un esfuerzo por eso el aprendizaje nutricional es muy importante explicar por qué cada cambio qué sentido tiene ¿no? o sea ¿por qué me quitas el azúcar si está bueno? pues explicarle cómo influye en la inflamación de una manera sencilla fácil cómo influye en el decaimiento que tienen por la mañana la falta de energía les propongo menú recetas ¿no? como decía la alimentación lo que comemos tiene que entrar por los ojos hacemos taller de nutrición práctica y cocina también para que aprendan a cocinar lo que van a tomar esto gusta mucho además los pacientes interactúan entre ellos y bueno trabajo con coaching nutricional porque les ayuda a dar ese cambio porque para cambiar hábitos hay que organizarse hay que ir a la compra hay que desde luego que requiere un esfuerzo y tenemos que tener una estrategia para propiciar un cambio adecuado ¿no? y bueno ya por último ya que lo hemos traído bueno acabo de editar un libro se llama dieta integrativa hablo de la alimentación y la prevención de enfermedades bueno también la terapéutica pero lo orientado más a cómo la alimentación desde luego que nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra salud y a prevenir enfermedades gracias Gracias por ver el video.